La plenaria del Senado decidió hace algunos instantes votar en bloque el proyecto de reforma tributaria tal cual como fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. No obstante, hay quienes denuncian la cantidad de micos que le incluyeron a este proyecto a pesar de que el ministro de Hacienda dijo al término del debate en la Cámara que se sentía muy orgulloso de que a este proyecto no se le hubieran incluido micos. Quien tiene la lista de estos llamados micos es la senadora Claudia López. Muy buenas noches, senadora. Muy buenas noches, Claudia. Hablemos de micos grandes, medianos y chiquitos. Tengo la lista. Micos de todos los tamaños trataron de meter aquí en Senado donde se aprobó la semana pasada. Por fortuna, hoy en Cámara no aceptó el ministro ninguna proposición nueva y por lo tanto el texto que se aprobó en Cámara de Reforma Tributaria es exactamente igual al de Senado. De manera que los micos que trataron de pasar aquí en Senado, que eran bastante grandes, ya no los pudieron meter en Cámara. Esa es una buena noticia para el país. Bueno, pero de todas maneras cuando salió de Cámara, de plenaria, la semana pasada ya había denuncias por unos micos. ¿Esos finalmente sí van a quedar aprobados? Por fortuna no van a quedar, Claudia. Yo denuncié los que trataron de meter. Fueron 23 micos, 23 micos, de los cuales había cuatro perlas. Digamos que eran los más increíbles. Uno que quería eximir la profesión de piloto de pagar impuestos de renta. Que nos iba a costar casi 10 mil o 15 mil millones de pesos que los contribuyentes le íbamos a girar al señor Efraimovich, dueño de Avianca. Que en vez de pagarle bien a sus pilotos, lo que vinieron fue aquí a llorar para no tener que pagar impuestos. Otro micos que trataron de meter fue eximir del pago de patrimonio a las mineras y a las petroleras, que ya tienen unas exenciones bastante generosas. Otro micos que trataron de meter fue el de eximir, digamos, del impuesto al patrimonio y de renta a los cultivos de tardío rendimiento. Eso en cristiano quiere decir a los palmeros, a los que le iban a girar también otro cheque de miles de millones de pesos. Esas son algunas de las perlas que trataron de meter aquí en Senado. Por fortuna, nosotros y varios otros congresistas las denunciamos a tiempo. El ministro de Hacienda no les dio aval y entonces no las pudieron incluir hoy en Senado. A ver, yo tengo dudas sobre otros. Díganme si pasaron o no pasaron. Exención de IVA para la maquinaria en el 2% del impuesto a la renta, para la maquinaria. Ese ya estaba, Claudia. Ese ya estaba. ¿Y ese es un mico chiquito o no es un mico? Yo creo que no es un mico. Primero porque no fue una proposición de última hora para beneficiar a un privado en particular. Esa es una exención razonable, por ejemplo, porque exime el pago de IVA a nuestros empresarios que tienen que importar maquinaria que no se produce en Colombia. O bienes de capital que no se producen en Colombia. Entonces, si los tienen que comprar afuera, es razonable que para la competitividad de la industria nacional les demos esa exención de IVA. Ahora, se hablaba esta mañana de que cuando se hizo el anuncio la semana pasada de subir las tarifas de gas, esto iba a perjudicar a estratos 1, 2 y 3. Y el gobernador esta mañana de La Guajira decía, el colmo que sea a los pobres de la costa cuando de aquí sale el gas para casi todo el país. Finalmente aquí en la reforma tributaria incluyeron una prórroga a los subsidios de gas. ¿Es cierto? Sí, pero de hecho ese ya era un compromiso vía otra disposición normativa. No requería de la reforma tributaria, pero fue un requisito, digamos, que exigió aquí toda la bancada de la costa caribe. Con toda razón, muchos otros lo apoyamos. Y era de que el gobierno se comprometiera a que no va a subir las tarifas de gas de los estratos populares, ni en el Caribe ni en ninguna otra región del país. Y por fortuna así quedó contemplado. Bueno, pues falta un día para que se acabe la legislatura. Este proyecto definitivamente nos imaginamos que los ochenta y tanto artículos que tiene van a ser votados en el transcurso de lo que queda de la noche. Y a ver mañana si le dan prioridad a los otros tres proyectos que había anunciado el presidente del Senado que le iban a dar prioridad, que son propuestos por el Ejecutivo. Muchas gracias y buenas noches, senadora Claudia López. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias.